Música Mi nombre es Mariana Zucoro, soy la ganadora del concurso Talento Brother 2016 donde se trató la temática de los hilos elastoméricos. Mi diseño trató puntualmente sobre el norte, sobre la tierra, sobre sus tradiciones, sus telas, sobre todo sobre el aguayo. Se trabajó mucho sobre la tela del aguayo, sacando fotos, intentando lograr una buena toma y después llevándola a un tamaño para que se note bien el aguayo y la trama del telar. Se intentó representar sus colores y todas sus tradiciones en el cactus, en los telares, en las lanas teñidas y en toda la tradición norteamericana. Gracias a todo este trabajo y al vestido pude ganar el primer premio Un Viaje a Nueva York. La primera producción que realicé fue con el vestido que ganó el concurso. Fue una producción como más estática, la modelo estaba ahí en la esquina, de fondo tenía el Times Square que es un lugar emblemático de Nueva York donde están todos los carteles, las luces y todos los colores como era también todo el vestido. Bueno, fue buenísimo porque la gente toda se acercaba, quería sacarse fotos con la modelo. Para lograr el estampado de la pollera se utilizó una técnica de sublimación en gran escala, se hizo una impresión en una impresora también a gran escala y se sublimó por una calandra. Son técnicas modernas para poder estampar telas grandes y poder lograr la amplitud que quería para la pollera. Después se usó unas técnicas más artesanales para hacer el bordado del cactus, que se hizo un bordado a mano y también telar para hacer todas las mangas y el cuello del vestido. Ya estamos terminando acá la producción de moda del concurso internacional de EAMODA. Gracias a Brothers, la verdad que salió todo muy, muy espectacular, estamos muy, muy contentos. La segunda producción fue un poncho que siguió la estética del vestido del concurso. Fue un telar, tuvo también la tela de la pollera como trama. Impresionante que también resaltó un montón en las luces el Times Square cuando se hizo. La idea siempre fue marcar el contraste entre toda la tecnología y el futuro que tiene ese lugar emblemático y el autóctono del vestido con las lanas y todo lo que representaba. lograr ese contraste que creo que se logró porque se notó mucho la diferencia entre todas las luces y los colores del vestido como que estallaron y se vio genial. Fue muy inspirador para mí vivir esta experiencia de esta ciudad en continuo movimiento con tantos contrastes desde todos lados de la gente como se viste. La ciudad que va desde pantallas gigantes hasta lugares hermosos mucho más íntimos. La verdad que fue una ciudad que me inspiró mucho. Para todos aquellos que estén pensando en estudiar diseño, ya estén en la carrera y piensan que las cosas no pasan, a veces las cosas suceden desde principios al fin y son fantásticas y hay que vivirlas y si uno no está, no prueba, no puede vivirlas, así que es mejor intentar siempre. Gracias.